Número 98 Anoche me fui yo por el culo mucho rato, muy fuerte, muy suave, muy gozosamente, muy muy profundamente. Después me dice, creo que es tu mayor regalo, que la sumisión. Qué placer tan grande encuentras al otro lado de las convenciones. Dejándome dar por el culo, he aprendido mucho, pero sobre todo una cosa, he aprendido a rendir. Lo que me pasa es una enfermedad, pero ¿cuándo es amor y cuándo es adicción? El dormitorio es nuestra celda acolchada, donde se puede dar rienda suelta a la locura sin excesivos daños materiales. Es una obra que habla sobre el poder de trascendencia del sexo. No deja de ser un testimonio íntimo de esta mujer, de la autora, Toni Ventry, que cuenta su propia experiencia con una honestidad, con una sinceridad, con una valentía. Y también como una revelación, como algo que puede ser o que ella piensa que es útil para los demás. Cuando me penetró lo supe, lo supe sin más. Él follaba con amor, no con frenesí. Con ternura, no con ira. Con serenidad, no con desesperación. Un día, el joven me llamó. El joven del trío. Es una mujer que descubre que le gusta someterse. Inesperadamente, supe que tendría que ser un dúo. Estaba petrificada. Que encuentra placer en ello. Y sabe describir muy bien su placer. Su pluma en mi papel. Su rotulador en mi secante. Su cohete en mi luna. Tomé otro vodka. Salí del bar con él y me senté en su cara. No hay más alternativa que la rendición. Soy suya por completo. En cuerpo, alma y culo. Gozo de mi libertad. because I'm invited to step out this evening with top hats, white-tie, and tails. Pepe el balón. Innuñ Şimdi